Maynor, qué golazo enciso, qué golazo Marcelo Fernández. Yo pensé que estábamos perdiendo 2 a 1. Me fui a Juan Cigarrillo y no vi la decisión del árbitro que anuló el gol por posición adelantada, creo, ¿verdad? Sí, sí, que había sido una gran definición de Israel, pero sí estaba en posición adelantada y ahora Paraguay lo está ganando 2 a 1 con un golazo enciso. Enciso, ¿no? Sí, qué golazo, qué golazo. ¿Cómo es el mejor de Paraguay? En Inglaterra dicen en Chicho. Sí, muy bueno. Bueno, Maynor, encantado de poder conocerte aquí y a ti también, ¿eh? Vamos, esto está en Latinoamérica acá, lo que hablamos castellano, ¿no? Saludos, saludos a todos a Paraguay.